Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir de una manera o de otra este vídeo, este podcast de La Plaza, un episodio más y gracias en definitiva por hacer que a nosotros estemos contentos de poder debatir la actualidad. Si ustedes, desde el lado en el que estén y a la hora que sea, pues les apetece escucharlo, comentarlo, les apetece en definitiva hacer que esto sea útil de alguna manera y esto no es útil si ustedes ahí detrás no lo comparten, no lo ven, no lo escuchan o no leen los resúmenes que se hacen. Bueno, sin más enrollos, este es un programa que se graba, como ustedes saben, el viernes, en concreto este viernes 6, y vamos a empezar haciendo lo que no se debe hacer, sobre todo en periodismo, que es hablar de algo que seguramente o quizá cuando ustedes escuchen esto ya haya sucedido. Si usted escucha este programa el lunes, el martes, el domingo por la tarde o el miércoles de la semana que viene, días 9, 10, 11, pues le pedimos perdón, porque probablemente alguna de las cosas que hayamos comentado aquí, pues ya no sean lo útiles que yo les decía antes. Si lo escuchan entre el viernes por la tarde, sábado, domingo 6, 7, 8, pues a lo mejor sí que les es útil, no es garantía, pero probablemente sí les sea más útil. ¿Por qué? Pues porque la apertura de este programa es para decirles que el día 8, el domingo día 8, hay una manifestación en Barcelona contra la amnistía, aún no declarada, pero de la que todo el mundo, incluso el gobierno, veladamente ya menciona, bajo determinados subterfugios. A esa manifestación va a ir un servidor, uno más, espero que de los cientos de miles que asistan. Se hará un 8 de octubre que rememora una manifestación masiva, se hablaba de un millón de personas, un millón y algo, algo menos, las cifras siempre son evidentemente variables, que se produjo otro 8 de octubre en Barcelona como contestación a unos hechos que atropellaron las libertades y la democracia en Cataluña y que hoy, desgraciadamente, vuelven a resonar en nuestras cabezas. Aquellos hechos fueron tan lamentables, provocaron una reacción ciudadana, de la que no les voy a aburrir ahora contándoles los detalles, porque seguramente ustedes lo conocen o ustedes tendrán referencias de hecho. Otro 8 de octubre, de nuevo, se convoca una manifestación en Cataluña por la democracia y contra esa ley de amnistía de la que se está hablando. Se está hablando ya con demasiada consistencia. Quizá, y el tiempo siempre cura heridas, dicen, y el tiempo siempre borra, minimiza la gravedad de los hechos, pero yo recuerdo aquellos días, y no quiero olvidarlos, y creo que no deberíamos olvidarlos, porque fueron de una gravedad insultante. Se hablaba, una minoría exigua en el Parlamento, exigua, absolutamente justísima en el Parlamento de Cataluña, hablaba no solo en nombre de toda Cataluña, sin ninguna intención de escuchar a la parte que no estaba representada en ellos, sino incluso hablaba en nombre del Parlamento, pero despreciaba al Parlamento. Despreciaba todo aquello que no les daba la razón o que no iba en línea con sus intereses, porque recuerdo que los letrados de la Mesa del Parlamento desaconsejaron las conclusiones y varias de las proposiciones y declaraciones que se aprobaron, infelizmente, en aquella Cámara. Letrados entre los cuales había algunos de procedencia muy próxima al independentismo o a partidos independentistas, pero que veían que era un atropello de las leyes de la propia Cámara, pero a pesar de eso se atropellaron, hablando siempre, además, en nombre de la Cámara. Algunas cosas me venían a la cabeza estos días, cuando se dedicó una parte de la legislatura pasada a cambiar torticeramente las normas y a elegir miembros del Tribunal Constitucional que estuvieran en línea con los designios de Pedro Sánchez. Sospechábamos por qué se alteró hasta dos veces la mecánica para nombrar miembros del Tribunal Constitucional con la connivencia de la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Brichel Batet, que de poco le ha servido. Se alteraron las normas, se alteraron las comisiones, se alteró todo. Una vez se conseguía esa exigua, esa pequeñísima minoría a partir de aquí, se puede hacer o se consideran ya legitimados para hacer cualquier cosa. El Tribunal Constitucional está a punto de avalar una ley de amnistía, como se llame, que va a hacer el gobierno, no porque esa fuera la estrategia del Partido Socialista para una mejora de las relaciones en España, entre sus diferentes comunidades. No, no estaba esa estrategia. Si esa era la estrategia, no se dijo durante la campaña electoral. Se dijo justo todo lo contrario. Se va a aprobar con lo grave que es una ley de amnistía, solo y exclusivamente, porque Pedro Sánchez necesita los votos de Puigdemont para seguir gobernando. Yo creo que así no se deben hacer las cosas, nunca, en una democracia. Que si se hacen así, se pervierte el espíritu de esa democracia. Pero es lo que nos encontramos. Y hoy vamos a empezar esta tertulia, este episodio, analizando todos estos pasos que de una forma sublecticia el gobierno, y los suyos, y me refiero, y quiero recalcar esto de los suyos, está dando para que cuando llamen a arrebato y se apruebe, o se tenga que aprobar la ley de amnistía como condición sine qua non, para que el fugado en Bruselas, el señor Puigdemont, apoye el gobierno, apoye a Pedro Sánchez, pues haya muy poca capacidad de reacción. En fin, de eso vamos a empezar, pero vamos a hablar también de más cosas, evidentemente, vamos a hablar de fondos europeos, vamos a hablar de la situación económica, etcétera, etcétera. Y todo ello lo vamos a hacer con nuestros comentaristas, Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Hola, Juan. Y Bernardo García. Hola, ¿qué tal? Empezamos. Empezamos. Ya está el toro en el toril. En el toril, perdón, no, en el ruedo. Empezamos. Empezamos que se está dando cada vez más pasos. Ya el Tribunal Constitucional, el señor Pompidu, la señora Ballester, creo que se llama, ya hablan de que es necesario que el Tribunal Constitucional adopte el constructivismo, etcétera. Cada vez se está hablando más. Yo tengo la sensación, quizás no, pero de que la ley de amnistía está en marcha y se va a poner todo lo que sea necesario en el asador, Alejandro. Sí, completamente en marcha. Y el primer paso que han dado ha sido el de alargar la sesión de investidura hasta finales de noviembre, porque quiere evitar un poco... Pero sí, ayer dijo, antes de ayer, cuando le nombró el rey candidato o le propuso para ser investido, dijo Pedro Sánchez que quería hacerlo cuanto antes. Claro, pero yo creo que no pensaba en todo lo que se le viene encima en el mes de octubre primero. Está la manifestación de este domingo, la que hacía referencia, está el día 12, el día de la fiesta nacional, está a final de mes que Leonor tiene que jurar la Constitución en el Congreso y creo que son... Tiene que dar prisa Leonor, ¿eh? Sí, sí. Porque como sigan construyendo la Constitución... Como siga así. Se la va a tener que aprender de nuevo, pero bueno. Entonces tampoco creo yo que él ha visto que este era el momento para plantear un debate de investidura con estas manifestaciones, estas recientes en la calle. Por eso ni he hablado de amnistía en ningún momento. Es la palabra maldita, es la palabra que no quiere nombrar. Y yo creo que en ningún momento, incluso cuando se apruebe la ley, será con otra palabra distinta. Creo que amnistía no aparecerá por ninguna parte. Sí, pero fíjate. Yolanda Díaz va a Barcelona y va a presentar en el Ateneo de la ciudad de Barcelona el dictamen que los 20 juristas, que te puedes imaginar convocados o coordinados por Jaume Asens, han hecho una proposición de ley sobre la amnistía. El gobierno Sánchez no habla de amnistía, pero habla de la necesidad de la concordia y de la necesidad de ser generosos. El otro día la señora, creo que es Laura Ballester, que es, espero no equivocarme, habla y defiende lo que supone el constructivismo por la necesidad de adaptar la Constitución a los nuevos tiempos. Constructivismo, significa construir, viene de construir, viene de poner nuevos ladrillos y nuevos peldaños, pero esos peldaños de dónde nacen, si usted no tiene que hacer eso. Usted lo que tiene que hacer es defender que los estos no se caigan. Si hay que poner nuevos peldaños, para eso está el Congreso de los Diputados. El Tribunal Constitucional no tiene que construir nada. El Tribunal Constitucional juzga, defiende, en base a la Constitución, que es la que es, que no necesita reparos y si necesita reparos es el poder legislativo. Todo es un totum revolutum muy difícil de entender. Perdón. Y no, y dentro de esta estrategia está también la reunión con Yolanda Díaz, precisamente la que dice, no, necesitamos un mes para llegar a un acuerdo. Eso es falso. Si el acuerdo lo tiene hecho desde la noche electoral, ¿para qué se va a ver a Puigdemont, Yolanda Díaz, y pedirle si está tan lejana de las posiciones con Sánchez, como dice ahora? Que es que encima nos quieren tomar por tanto y contando aquí como que está todo muy lejano, que necesitan más tiempo para llegar a un acuerdo, cuando eso lo tiene cerrado. El único que están discutiendo son los ministros, que va a incorporar Yolanda Díaz, que es lo que le interesa ahora mismo en estos momentos. El resto es que no tiene ni un centímetro más de discusión. Y lo que comentaba, y ya Sánchez ha preparado diciendo que el Tribunal Constitucional se va a... que al final, en definitiva, tendrá que tomar una decisión sobre esta cuestión. Y ya sabemos en qué posición está, ¿no? Ya sabemos resultados, 7 a 4. Es que no va a haber discusión. Esa va a ser el... Porque antes, por lo menos, alguien tenía la decencia de expresar su posición contraria, de dar un voto discordante, aunque fuera... Pero es que ahora ni eso. Es que ahora están todos alineados completamente con los intereses de Sánchez. Es que no hay ni discusión. Es que todo lo que entra en el Tribunal Constitucional acaba con el mismo resultado. ¿Y un tema de tal calibre se puede aprobar por 7 a 4? ¿Un tema de ese calibre? Hombre, es que no se tendría que aprobar. Eso es lo primero. Pero es que viendo... Alguien que quisiera de verdad gobernar... Yo no haré una ley que no cuente con un amplio consenso. No te digo unanimidad, pero un amplio consenso. En fin, verdad. Bueno, sí que la ley de amnistía es el primer paso. Yo creo que está muy aceptada ya por parte de la sociedad y las instituciones de que va a salir adelante. Nadie ya se va a escandalizar si ocurre esto finalmente. El Tribunal Constitucional lo aprueba por 7 votos a 4. Y la cuestión es cómo estos sientan precedentes para los pasos futuros que se den en el tema del referéndum. Que es donde está el tema mollar. Porque la amnistía yo creo que es un escenario que la gente ya da por... Como hecho... Se ha consolidado ya, digamos, en la política que va a haber amnistía. Ya casi no produce rechazo porque la gente está pensando en el siguiente punto que es el referéndum. Que es donde se va a jugar si realmente se demuestra que el Tribunal Constitucional ya carece de discusión jurídica y todo se va a mover por mayorías políticas. Pues claro, bueno, la amnistía pues casi es el primero de los males y luego habrá que ver si hay unas exigencias de consulio independentista de referéndum que sí que pongan muy en entredicho el artículo 1 de la soberanía nacional. Si el Constitucional va a seguir por ese mismo... por ese mismo camino, ¿no? Y eso es lo... Eso es lo preocupante pero bueno, no... nos estamos avanzando. ¿Hay batalla legal contra esto? A ver, va a haberla. Entiendo. ¿Va a haber batalla legal? Sí, sí. Yo creo que en el minuto uno se iniciara una batalla legal incluso es posible que no se pueda aplicar hasta que no se tome una resolución pero no será en el Tribunal Constitucional no creo supongo que los recursos serán primero ante el Supremo depende del tipo serán en Europa Leíamos en prensa que algo que Sánchez perdón, Sánchez no Puigdemont desde Junts aceptaban ya el hecho de que se tramitara se registrara el proyecto de ley de amnistía o la forma que vaya a tener investidura y posteriormente se tramitara y se aprobara la ley de amnistía porque claro las exigencias de Junts de inicio de tener una amnistía aprobada antes de tal eso produce la inviabilidad porque evidentemente se va a recurrir judicialmente se pueden tomar medidas cautelares es un camino que se desconoce un poco que va a haber entonces si la investidura de Pedro Sánchez depende de que se apruebe la ley de amnistía puede ser que porque se apliquen medidas cautelares a través del Tribunal Constitucional o de otras otras cortes no puede haber investidura transcurran los dos meses y hay elecciones porque claro el plazo de la investidura echó a andar en el momento en que se presentó Feijó entonces lo que esa es la mayor demostración de que el acuerdo está hecho es decir que Junts acepte retrasar la aprobación de la investidura hasta después de la aprobación de la amnistía perdón hasta después de la investidura porque es la forma en que todo se mantiene y luego ya será la guerra judicial durante la legislatura y yo creo que ese es uno de los motivos por los que Pedro Sánchez lidera las negociaciones con Junts y con Esquerra en el sentido de que le quiere explicar él personalmente cuál va a ser el proceso que va a llevar la aprobación de esta ley las trabas que se puede encontrar en el camino como el tiempo va a ser superior a lo previsto pero un poco él quiere dar su palabra quiere generar esa confianza es decir darme la investidura que esto al final aunque lleve más tiempo acabará aprobándose en el tribunal constitucional y de todos modos está trabajando también de manera paralela con la elaboración de los presupuestos o sea está hecha la investidura y los presupuestos también para meter las dos cosas en el mismo paquete y luego ya veremos por dónde transcurre el resto ¿y tenemos noticias de qué presupuestos va a presentar? No ¿va a continuar con los presupuestos expansivos? Sí o yo creo que irán en esa línea ¿va a continuar con los presupuestos expansivos? Yo no concibo que echen el freno y más en este arranque de legislatura y con esta y con la situación tan convulsa en la que van a aceptar tendrá que presentar unos presupuestos que diga en línea de los anteriores Sí en unos meses no creo que veamos ningún papel Hoy leía no sé dónde que el Mundial de Fútbol que no no son la conciencia de España son la conciencia de España y 14 países más no estoy equivocado aunque no sé cuántos partidos habrá en España o dejará de haber que incluso es que leía una crónica y es como están sucediendo las cosas en este país que incluso nosotros formamos una candidatura ibérica que era España Portugal y Marruecos pero la que habíamos adherido a Ucrania también bueno y adherimos a Marruecos la primera inicial era con Portugal Sí, sí ya es una Iberia reforzada con Marruecos si además le añades Ucrania ya es una Iberia que es la leche ya es una Iberia pero que muy Iberia ríete tú del Imperio Español que los barden reniegan de él ríete tú del Imperio Español hasta Ucrania y más allá porque no nos hemos propuesto pero bueno hablando de eso que al parecer esto parte de una dotación presupuestaria de 7 millones y medio que Pedro Sánchez concedió a Rubiales para apoyar la candidatura de los cuales en la candidatura me dicen que no ha llegado un millón los gastos que el otro se ha repartido entre las federaciones para mantener el apoyo a Rubiales no le ha valido de nada al pobre hombre pero bueno él lo intentó y mejorar instalaciones en las rozas y demás pero bueno 7 millones y medio porque no será por dinero tampoco será por dinero el Congreso leo también me lo tengo que dejar esto de leer menos las publicaciones del grupo Economía Digital Economía Digital Finanzas Inversión lo demás me lo tengo que dejar porque es que va contra mi salud leía el otro día que el Congreso ha vuelto este año a superar su cota de asesores y que en estos momentos hay más asesores en estos momentos según las últimas medidas aprobadas más asesores que funcionarios es que no tienen freno o sea más asesores que funcionarios o sea que ojalá se intercambiara los papeles y se pusieran los asesores a ser notipistas y cosas de estos y estenotipistas o como se llamen y los funcionarios de asesores y seguramente lo harían mejor bueno mejor no porque estoy convencido de que muchos de los asesores no sabrían ni escribir la máquina pero en fin y otra cosa que ya os quiero comentar es que estoy ya picando porque lo de la amnistía y estoy picoteando porque lo de la amnistía y el referéndum ya más o menos lo hemos dicho las posiciones nuestras están claras hemos hablado también con otras personas el otro día nos veíamos con una persona y cuando hablas con ellos lo único que te dicen es que claro es que si no te vas a la oposición y dejas que gobierne la ultraderecha o la derecha más la ultraderecha otra vez es decir oiga pero es que y eso lo va a justificar todo eso lo va a justificar todo incluso si en un momento determinado la derecha y la ultraderecha crece mucho los pasamos a cuchillo claro o sea si eso lo justifica todo si no hay ninguna barrera a que no gobierne la derecha y la ultraderecha luego ya veríamos lo que harían todo vale yo creo que pero en fin leía una historia también ya no es cuanto más es de picotear por la prensa que son cosas que me han llamado la atención que se ha descubierto están haciendo unas obras en Vía Lalletana ¿sabéis que la famosa Vía entonces ahí está la famosa jefatura superior de policía de Barcelona en Vía Lalletana o se hicieron unas obras y al parecer se ha descubierto porque han aparecido estos días que una de las condiciones que Colau no el actual alcalde puso a las contratas es que tenían que montar unas baldosas ¿sabéis la historia o no? ¿ustedes tampoco? Tenían que montar unas baldosas las baldosas que se adornaban o que estaban en la acera frente al lado de la jefatura superior de policía de Barcelona tenían que tener las palabras justicia reparación memoria y verdad condición obligatoria para las contratas claro cuando se han visto ya han empezado a poner las baldosas pero esto que es los policías han puesto el grito en el cielo ¿no? pero esto que es y fíjate si si se aplicara a fondo y para todo podrías decir bueno estos chicos tienen estas ideas yo no yo creo que una de las cosas que todos nos sentimos muy orgullosos quizá los que no habían nacido entonces no pero es que no habían nacido es que los que tuvimos que pelar esto eran los que estábamos ya y existíamos entonces era de cómo renunciando todos a muchas cosas y a muchas historias fuimos capaces de decir oye en España se hace un borrón y cuenta nueva no pasa nada no se reclama nada y a partir de ahora la única opción válida es la constitución y esto es lo que vale y no hay más atrás entre otras cosas porque ir hacia atrás es un absoluto absurdo porque donde paras con Franco hombre pues a lo mejor habría que parar un poquitín antes en algunos actos que se hicieron durante la república la república o con la dictadura del general Primo de Rivera donde paras por qué y eso siempre es arbitrario para evitar esta arbitrariedad se dijo votamos la constitución si la constitución es votada por el pueblo español y a partir de ahora bueno eso algunas personas especialmente la izquierda que tenemos ha decidido ponerse al mundo por Montera teniendo en cuenta yo digo que además ellos muchos de ellos no vivieron aquellos años por lo tanto lo habrán leído en los libros y de ahí vienen estas baldosas de justicia reparación memoria y verdad que me consta que el actual ayuntamiento está viendo a ver qué hace con eso entre otras cosas porque esa memoria que reclaman sería una memoria extremadamente selectiva ellos quieren que la memoria empiece cuando el franquismo o en el 39 pero yo propongo que puestos a recuperar la memoria y a luchar contra el Alzheimer que afecta a muchos de nuestros izquierdistas vayamos a lo que hizo la dirección general de seguridad de la generalidad de Cataluña durante la república en esas mismas dependencias ya puestos en total son unos añitos uno o dos años más atrás no hace falta ir muy allá eso eso no está dentro de la memoria democrática en fin oye queréis hacer un comentario algo más de política o pasamos a hablar de una mía no el otro pensaba nosotros que hemos estado comentando también cuáles son los planes yo creo que el referéndum de autodeterminación es nadie lo quiere para esta legislatura es decir naturalmente no lo quiere sacar adelante Sánchez por el coste que podría tener y tampoco lo quiere Puigdemont ni el independentismo yo creo que es una pose para aterrizar mejor porque claro ahora mismo hay que reconocer que las bases no hay una mayoría social para el independentismo lo que sí que creo es que Puigdemont por ejemplo está más interesado en que en 2030 en el mundial juegue la selección catalana que en el referéndum es decir en el plan este de desconexión poco a poco que estamos haciendo oye mucho más factible que lleguemos a ella con la selección catalana en el mundial con un modelo fiscal aislado de España sin jueces sin tal todo bien separado y a partir de ahí ya trabajar el referéndum porque yo creo que es un poco lo que sí que es esta la independencia como dos plazos que decíamos pero tú defendías ya eso tú defendías que en esto de toda la inviabilidad de eso o lo defendías tú Alejandro no recuerdo oye vayamos avanzando sin freno vayamos avanzando sí es que ahora ahora mismo imagínate hacer un referéndum ahora el independentismo sabe que está tocado sabe que ha perdido unas mayorías sociales que en el relato de la sociedad catalana no está como estaba hace cinco años eso hay una hay una posición traumática y hay gente que se ha cansado gente jóvenes de mediana edad gente mayor que estuvo cinco años seis años entregándose al independentismo y eso se quemó Puigdemont sabe que es incapaz remontar eso en dos tres años o cuatro años pero a más largo plazo sí en cambio estos proyectos yo creo que vamos a empezar a ver ese tipo de propuestas si no ahora a partir del año que viene de oye selecciones autonómicas la posibilidad de tal y que evidentemente Sánchez no tendrá ningún problema en dárselos para homologarse con con la modernez y todo eso y eso sí que se va se va a empezar a ver y sobre todo porque cada vez que necesita aprobar una ley nos va a costar pues eso una selección catalana más dinero para Cataluña o sea cada ley que haya que aprobar nos va a costar el higadillo no y se y seguirá siendo Cataluña sede del mundial 2030 si referendo antes yo me pregunto dónde jugaría la selección catalana pero si juega la selección catalana si juega la selección española no creo que sea en Barcelona claro por eso no pero sobre todo también el la cuestión esta que aunque no viva el independentismo sus mejores momentos pero ahí me gustaría ver la consulta y la pregunta que harían porque al final la harían de tal forma que saldría favorable por lo que digo aquí ni vamos a oír la palabra amnistía ni referéndum tampoco va a ser esas dos cosas pero lo plantearía de tal manera no sé quién publicaba hoy la pregunta porque probablemente Sánchez para volver a legitimarse esto lo hace muy bien consulte al Partido Socialista y entonces la pregunta que le va a hacer al Partido Socialista no es ¿está usted de acuerdo con amnistiar tal para favorecer para no hablar lo que sea no la pregunta le va a hacer ¿está usted de acuerdo con los acuerdos alcanzados para lograr la investidura? por supuesto yo el primero no detálleme los acuerdos porque con algunos estaré de acuerdo y con otros no estaré de acuerdo sobre todo hay uno que me gustaría pero esa posibilidad no se va a dar esa posibilidad no se va a dar me temo que no se va a dar no fíjate lo terrible de esto es que además es para unas élites exclusivamente es que es para unas élites o sea es para que Puigdemont Aragonés y amigos sigan gobernando en un terreno en el que como muchísimo las cosas están al 50% ¿sabéis? y eso y vuelvo a insistir deberíamos hacer la pregunta que ya sabemos que no quieren contestar y que no van a contestar es decir oiga la amnistía que usted va a aprobar aparte de darle los votos para que usted gobierne y evidentemente usted dirá que para que seguir haciendo un gobierno de progreso pero es difícil hacer un gobierno de progreso cuando echas marcha atrás o cuando estás empujando marcha atrás determinados derechos y libertades pero bueno eso obedece realmente a una estrategia para acabar o para reforzar la unidad de España o cuál es el proyecto o el proyecto es una confederación cuál es el explíquemelo porque a lo mejor si usted me lo explica bien y yo estoy de acuerdo con usted a lo mejor sí que le apoyo porque fin pero me tiene que decir el fin o sea el fin no puede ser que usted esté en el gobierno cuatro años más ni un etéreo gobierno de progreso me tiene que decir cuál es el fin de esto que era algo que os acordáis le reclamábamos a Pujol cada año cada año aquí me pedía decir pero esto ¿cuándo se acaba? ingenuos no se acaba nunca porque no se va a acabar nunca porque como no se puede acabar nunca aprobaron la declaración de independencia en el parlamento de Cataluña y diez segundos después dijeron que sí pero que había ido cuando la podían poner en marcha ¿os acordáis? porque el truco está en marcha porque el truco está en que no se acabe nunca pero que mientras tanto se mantenga el poder de unas determinadas élites ese es el truco y entonces el problema es decir oiga si esto esto sirve para esto realmente arregla cosas hoy había un artículo de creo que de Mondelo en el mundo decía que en el año dos mil veintitrés los ataques a los partidos políticos perpetrados fundamentalmente por fuerzas independentistas o por fuerzas habían aumentado que ya se llevaban más en el primer semestre del veintitrés que en todo en el año dos mil veintidós de verdad se avanza hacia la concordia la concordia porque están absolutamente desmoralizados y divididos y peleados entre ellos pero de verdad se avanza hacia la concordia con el salí y antes Juan ha citado a Puyol y ahora ha vuelto a enseñar la patita estos días de lo mío que de lo mío que también lo van a amistiar también ¿por qué no? y Laporta ha dicho oiga es que si amistian a Puyol al Barça habrá que hacer algo ¿no? habrá que hacer algo ¿por qué no? aquí ya todo claro en el caso del Barça será por seguir teniendo la liga más importante del mundo en el caso de Puyol no sé es decir ¿por qué no? porque en definitiva con esta ley que viene un español valdrá lo que su voto al gobierno de progreso valga esos serán solo los derechos que tenga en fin economía please desastre de los fondos europeos pero si con esto yo recuerdo a Pedro Sánchez creo que en la Casa América ¿no? no recuerdo con todo el IBEX ahí sentados en las primeras filas diciendo bueno con los fondos que vamos a conseguir plan de resistencia o de resiliencia o no sé qué España se va a colocar fotos estáis comentando en economía digital sí bueno son otra cosa que también se ha dado un poco por perdido ¿no? o sea no están sirviendo claramente al objetivo que era que era impulsar un cambio de modelo económico en España ayudar también a través de la modernización a empresas a actualizarse y a ganar productividad y la verdad es que el gasto de los fondos europeos el que conocemos está yendo a parar a grandes corporaciones públicas grandes empresas radio televisión española y el dato que nosotros dimos ¿no? que es uno de los más lamentables de todos ¿no? que es que solo 8 de cada 100 euros es decir menos de 1 de cada 10 euros de fondos europeos está llegando a pymes ¿no? a pequeñas empresas y pymes que son hasta grandes empleados es decir el grueso está yendo a corporaciones públicas administraciones y grandes empresas que evidentemente son las que menos necesitan necesitan ese impulso modernizador ¿no? porque ya lo tienen ¿no? y esto está ahí es un gran problema que ya ha llegado a un punto de 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 extensión del problema que no le interesa a nadie destaparlo no le interesa a las administraciones autonómicas corresponsables de la mala gestión no le interesa al gobierno central autor de de un mal diseño de los fondos y ya tampoco le interesa destaparlo a la comisión europea porque si reconociera a la señora von der Leyen que en España se está tirando el dinero pues ella sería también responsable tendría que dar la cara ante las instituciones europeas ¿no? y ante el parlamento europeo entonces más allá de alguna pequeña comisión que lo pone en solfa nadie está interesado en decir esto todo el mundo asume que eso ha sido un gran fiasco lo de los fondos europeos en España no tengo la capacidad para juzgar como está funcionando en otros países pero aquí realmente la COE leíamos que la COE está ha recibido 15 millones de euros para fondos europeos esto que es esto que es la patronal la que tiene que luchar para que ese dinero llegue a las empresas pequeñas medianas que no está llegando en fin es un modelo de corrupción sistematizada vertical y de clientelismo que es lo que está pasando y con los fondos europeos se está viendo y es lamentable no ha sido un fallo de gestión tremendo yo creo que desde el principio si hubo más combatividad en el sentido de denunciar lo que estaba pasando que no llegaba pero se ha entrado ahí en una tonía tremenda y al final vemos que muchos proyectos son porque están utilizando las corporaciones locales las corporaciones autonómicas para construir cosas que no vienen al caso que no están relacionadas con ese fin entonces no hay proyectos innovadores tecnológicos revolucionarios que era la idea un poco de cambiar como comentaba Bernardo el modelo económico español que esto fuera una transición con esta cantidad de miles de millones de euros que íbamos a recibir pero se lo están quitando de en medio así a los fáciles a las grandes corporaciones grandes cantidades de dinero y se ahorran por el trabajo que supone a que a las pequeñas compañías a que las pymes puedan acceder a estos fondos la verdad que es incomprensible y es una gran oportunidad la que se está perdiendo en este momento pymes o grandes o estratosféricas pero para qué para hacer televisión española COE sindicatos yo creo que estamos me gustaría que no que algo pero el otro día leía también información en Valencia pues la Generalitat ha destapado que se van a perder no sé cuántos millones de euros porque es que no hay posibilidad no se ha hecho no se han presentado proyectos hubo con la entrada en la Unión Europea me parece los primeros años llegó a España una cantidad de miles de millones de euros en los fondos profit creo que se llamaban entonces se desaprovechó aquella oportunidad y entraron cientos de millones se dedicaron muchas de ellas a hacer páginas web de asociaciones páginas web pagadas aprecio bueno vamos Microsoft no tuvo tantos recursos para poner en marcha alguno de sus programas se perdió absolutamente esa oportunidad salimos de esa avalancha de fondos europeos dependiendo del turismo y de un turismo muy de sol y playa algunas cosas se hicieron me faltaría más con la cantidad fue la época en que se hicieron de oro miles y miles de academias de formación que aparecieron como como champiñones como hongos y que como todo estaba subvencionado la formación se hicieron de oro y se sacaron mucho dinero muchas de estas empresitas muchas de ellas al calor de partidos sindicatos o también organizaciones empresariales etc y se desaprovechó y me temo que vamos camino a desaprovechar otro gran aluvión de fondos para que dar un salto y que nuestra economía cambie y avance hacia una mayor productividad seguimos después de aquellos fondos y después de estos que deberían haber llegado a la cola de la productividad en Europa todos los indicadores claman contra la caída de la productividad en España etc etc no pasa absolutamente nada no es que lo están interpretando como si fuera una subvención más que un dinero para un proyecto que lo tiene y esto lo destino a lo que me sirva para tapar este agujero o para hacer esto que tenía pendiente esta obra esto no se quede sin preocuparse de cuál es de cumplir la verdadera finalidad para que estaba destinada este dinero y yo he visto algunos proyectos que he tenido oportunidad de leer y bueno un poco de risa como diciendo pongo esto como el que pone cualquier cosa para justificar ese dinero y a ver después quién viene a mí a exigirme oye has puesto en marcha esto que al final no hay porque de nuevo el gobierno lo ha gestionado como su patio porque si cuando llega a los fondos europeos hubieras convocado de una comisión de sabios o de lo que sea con un representante patronal representante de los sindicatos de gente que sabe y tal y de chicos venga va a haber mucho dinero vamos a empezar vamos a empezar a analizar hacer un dafo sectores en que nos interesa apostar que no como con que condiciones gástate un poquito ahí para después hacer las cosas bien te lo has quedado como si fuera tuyo has esperado a que te venga bien que yo quiero bueno pero vas a ser bueno conmigo si te doy acceso a los fondos y tal y de nuevo bueno pues seguiremos dependiendo del sol es que eso fue lo primero que se pidió Juan una comisión independiente que se encargara de gestionar ese dinero y que no tuviera ninguna atadura ni ningún compromiso y controlara diseña esto lo lo dedicamos a esto un poco acuérdate el número aquel que hicimos con experto en inversión diciendo con este dinero que llega como se puede destinar donde se tiene que ir para cambiar la economía española y para que sea efectivo y era eso una comisión de experto que hiciera ese diseño que hiciera este dinero lo vamos a destinar y se va a repartir de esta manera y no 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 el gobierno se encarga de ello pues al final pues lo convierte en un clientelismo y en y en premiar a los tuyos y sin ningún tipo más eso sí tenemos un observatorio de márgenes es que es todo fuego fuegos artificiales había que controlar había que controlar los márgenes de las empresas de distribución de las energéticas del sector financiero venga montemos un observatorio lo publicaba en el economía digital luego se da cuenta del sector financiero no porque es es necesaria la declaración de IVA entonces no podemos saberlo ¿qué está haciendo y qué está el misterio de economía ¿no? luego pero Mercadona es malo oiga pero ustedes el primer estudio y el único que han hecho porque el segundo creo según cuentan en economía digital tenía que haber salido en septiembre y ahora ha salido en septiembre ni siquiera sabemos cuando saldrá porque puede decir vamos con un poquito un poquito de retraso pero oiga después del 12 de octubre lo tienen ustedes que mi gente se va a quedar trabajando esos días de fiesta no va a haber puente porque esto es un compromiso nuestro que no se sabe si va a haber segundo se sabe que el primero desmitió las tesis que habían justificado la constitución de ese observatorio sobre los márgenes empresariales ahí me comentaba en una cena esta semana con unos empresarios que decían mira aparte de todo estamos mejor que nunca cuando está el gobierno en funciones porque es que no se meten con nosotros no nos insultan no sacan que no estamos forrando otra vez que si el precio de no sé qué no dicen nada de esto si éramos unos cuantos meses así no nos importaría ¿no? porque cuando otra vez entre el gobierno empezará Yolanda Díaz que si se está forrando que si el precio de no sé qué que si abra la cesta de la compra y con eso nos están mareando desde hace años sin poner ninguna solución Yolanda Díaz que va a Barcelona se reúne evidentemente con con los sindicatos ¿no? con Comisiones Obreras con UGT con sus amiguitos de PIMEC que son los de Compime que es lo que quisieron de la otra y no se reúne con FUMEC que es la gran patronal ¿no? la que tiene el 80% de las empresas que negocian convenios estamos hablando de la ministra de trabajo el 80% o el 90% de las empresas que negocian convenios están en FUMEC no están en PIMEC están en FUMEC sobre con todos menos con las empresas que negocian convenios esta señora como que ha venido porque es que ya me pierdo cada vez que viaja la señora Yolanda Díaz me pierdo habría como ministra de trabajo si viene como ministra de trabajo ¿no se reúne con la patrona catalana? bueno no que a lo mejor va como líder de SUMAR va como líder de SUMAR a Bruselas fue como líder de SUMAR pero ¿cómo viajó a Bruselas? no que tendría una ¿viajó en avión oficial en el Falcon o no? no que tendría una reunión por ahí de algo pero si yo sé la agenda del presidente de los Estados Unidos ¿me puede usted explicar con claridad la agenda y en función de qué de la vicepresidenta del gobierno español y líder de una extraordinaria fuerza política de 33 escaños tiene que ser más fácil me parece a mí me agoto yo me agoto con estas cosas si el otro día nos hicieron algunas bromas sobre el cianuro dijimos ¿no? el arsénico el arsénico perdón el arsénico y tal y y bueno en fin vamos a tomarnos una coca cola o una cerveza o algo que siempre es mejor que el arsénico y vamos a ver si evaporamos estos malos humos pero de verdad hay que tener tragaderas y además ¿sabéis una cosa? ya me no quiero repetir lo de Cataluña con Cataluña nos dejamos algunas plumas familiares algunos cuando los hechos de octubre luego con el tiempo se medio recuperan y bastantes amigos y tal está pasando ahora lo mismo el otro día alguien se puso en un tono amigo entre comillas un tono por por whatsapp conmigo que tuve que decir hasta aquí ¿no? porque todo lo que se podía criticar al gobierno tenía según un juicio de esta persona una intencionalidad y era mentira y era defender del filotrumpismo y era no sé cuántas cosas y está volviendo a pasar y hay que evitarlo eso hay que evitarlo hay que esforzarse por trabajar por por los hechos por la verdad entre los que habrá miles de opiniones evidentemente pero que la ley de amnistía no estaba en el programa del gobierno que no se quería que Sánchez la ridiculizó un mes antes y que ahora la va a aprobar eso es un hecho eso es un hecho y los que lo decimos no somos por eso filotrumpistas que no lo somos ni feixistas ni fascistas y menos del 36 ni nada de eso simplemente decimos es que usted nos dijo que no iba a haber amnistía porque era inconstitucional nos lo dijeron nos lo dijo la ministra de justicia nos lo dijo creo que también Carmen Calvo en su momento nos lo dijeron y un mes después ustedes no nos explican por qué cambia salvo lo único que cambia es que ustedes necesitan las fotos del señor Pusimón y eso es un hecho luego podremos discutir con el país con Xavier Vidal Fol con quien sea podremos discutir y comentar si hay dictámenes jurídicos que permitirían avalar una ley o no podemos eso discutir a lo mejor sí hay dictámenes jurídicos que permiten avalar una posible ley de amnistía pero antes de las elecciones ustedes dijeron que no ustedes dijeron que no y lo ridiculizaron y nada más darse los resultados ustedes dicen que sí y ahí un puntito de fraude sin ser trumpista ni nada de eso es ahí donde tenemos que ir donde debemos discutir porque el otro si enseguida ponemos como argumento un insulto ya no tiene sentido hablar vamos a ir peca queréis comentar algo más tú Alejandro que te sabes toda la actualidad algo positivo hemos ganado algún campeonato no sé algo no aparte del mundial no pero hay un dato pero temo que no voy a ser positivo pero hay que darlo y es el que se ha publicado esta semana la confianza del consumidor español y se ha desplomado un 17% es la tercera peor caída de la serie histórica y las dos anteriores fueron en marzo de 2020 con el inicio de la pandemia y en marzo de 2022 con el inicio de la guerra en Ucrania o sea que y esto ha sido en el mes de septiembre que la percepción que tienen tanto las familias como las empresas de las perspectivas económicas actuales y futuras son históricamente muy 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 negativas ya comentábamos que se estaban detectando un frenazo importante en septiembre y este es un dato que que viene a a corroborar que que la situación se ha se ha enfriado bastante después del del verano también se ha publicado el dato de producción industrial español de agosto que ha caído un 3,6% y ya son tres meses consecutivos de de caída que está en contracción también vamos a ver en septiembre cuál es el dato que parece que septiembre está marcando un poco esta corriente negativa que que parece que nos va a acompañar de aquí a a final de año pero es llamativo sobre todo el el dato este de confianza del consumidor que que está disparando todas las alarmas en España en estos momentos gracias Alejandro Ramírez gracias a Bernardo García gracias por supuesto a Pablo Ballester a Covadonga la Cruz etcétera toda la gente que hace posible que esto exista vamos a aguantar el chaparrón con lo que ocurre el 8 de octubre y el 12 en la manifestación del domingo en Barcelona la fiesta nacional y nosotros vamos a volver no el viernes de la semana que viene sino el otro lunes que si no estoy equivocado es el lunes 16 el lunes 16 para ver si ya tenemos más datos sobre la mesa tenemos muchos para que analizar gracias hasta luego un saludo ¡Gracias!